El pasado 5 de febrero en el municipio de Donato Guerra, se llevó a cabo la ceremonia de promulgación del Bando Municipal 2011. El Bando Municipal es para el municipio la norma reglamentaria superior que define los fines que organiza el territorio, la población y el gobierno municipal. El Bando Municipal 2011 refrenda al del 2010 y adiciona 19 disposiciones normativas en materia de desarrollo institucional, respeto a los derechos humanos, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, prevención de las adicciones, fomento a la salud, la sana alimentación en las escuelas, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por mencionar solo algunas. El presidente municipal, Alfredo Albarrán Arriaga, firmó el Bando en presencia de los asistentes al evento. Este es el sustento de la misión de gobierno de un ayuntamiento que ratifica en el Bando Municipal, como primer fin del municipio, a la justicia social. El alcalde entregó a las autoridades auxiliares de las diferentes comunidades el documento para hacer participe a todo el municipio. También se incluyó en el Bando la adición de una delegación más, tomada en cuenta por el número de habitantes, pasando de 27 a 28 comunidades. Una comunidad más dentro del municipio que pasará de 27 a 28 comunidades. La promulgación del Bando Municipal 2011 del H. Ayuntamiento de Donato Guerra trae consigo mejoras y sanear a deficiencias en diversos temas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Para TV Urbana Noticias, Lupita Corona.